El Valle de Zapotitán, en La Libertad, posee una reliquia histórica perteneciente a nuestros antepasados, el Parque Arqueológico San Andrés, lo que un día fue una ciudad maya donde levitaron gobernantes, artesanos, militares, agricultores, entre otros, entre el año 650 y 900 después de Cristo. Es encontrado en 1892 por un francés explorador llamado Montesús de Bayor. Él fue la primera persona que reportó de la existencia del sitio que se encontraba dentro del Valle de Zapotitán. Hasta el momento posiblemente se ha excavado un 5%. El 95% aún restante se encuentra sepultado, cubierto, por diferentes eventos volcánicos que afectaron la zona. El recorrido guiado por las estructuras es de aproximadamente 30 minutos, tiempo suficiente para escuchar las historias que esconde el sitio. Son 550 kilómetros cuadrados, donde se determinan más de 280 sitios arqueológicos, siendo este el más grande y el más importante. Muchos salvadoreños ya iniciaron las vacaciones visitando este sitio maya prehistórico. Muy espectacular, me ha gustado mucho el museo, donde aprendí sobre la historia. Esto aquí es muy bello. ¿Es la primera vez que viene? Primera vez, sí. ¿Qué tal la experiencia? Pues hermosa, porque andamos conociendo a nuestros antepasados, viendo lo que ellos vivieron antes de nosotros, verdad, y al parecer es hermoso el paisaje y todo, nos gusta. Tienen que venir a visitar ese lugar porque está bonito, para caminar, para despejar la mente y conocer acerca de la historia. El sitio también cuenta con un museo abierto a todo el público. El museo, ya por nombre de Carlos de Sola, él fue el que impulsó la cultura en el país. Cuenta con tres salas de exposición, dos del periodo precolombino y una de la etapa de la colonia. En él se exhiben algunas piezas encontradas durante la etapa de excavación. Hay cerámica de uso doméstico, hay un cráneo humano que fue encontrado al fondo y al frente de la escalinata de la pirámide número 3. En esta Semana Santa tienen un horario especial. Está disponible hoy, mañana 17, 20 y 21 de abril. Cerrarán los días 18, 19 y 22 de abril. Y a partir del martes 23, todos los espacios estarán abiertos en su horario habitual de martes a domingo. La entrada general al parque es de un dólar, extranjeros tres dólares, niños menores de dos años y adultos mayores de 60 entran gratis. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias. Música Gracias.